Muy buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! Pues qué gusto tenerlos aquí, qué gusto poder compartir con ustedes toda esta información que hoy vamos a recibir. Seguramente, hoy vamos a recibir mucha información, pero de lo que se trata es que la información no se quede aquí. Que la publicidad dice, ¿por qué asustar? Que bien, si no, saca tu teléfono para que hagas anotaciones. Eso es súper importante, ¿por qué? Porque queremos que te la lleves para que la puedas analizar en casa y la hagas tuya. Eso es lo más importante, que finalmente la hagas tuya y la vayas poniendo en práctica. Porque, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que te conozcas, que conozcas tu cuerpo, que conozcas tus emociones, que te conozcas a ti para que te puedas aceptar y te puedas amar. Porque la relación más importante es con nosotros mismos. Y bueno, pues, para eso, para ese tema, nuestra primera oradora es mega, mega especialista en eso. Ella ha, no, les voy a platicar de algunos diplomados que ha recibido, pero ella se la pasa estudiando. Y algo que me encanta es que le encanta compartir. Ella viene diplomados en medicina automotriz molecular, en neurosemántica, en seriología de la vida, pero algo que la caracteriza es su gran corazón. Por favor, ayúdenme a recibirla. Gracias, Olga. Y le hagan bienvenida. ¡Bien! ¿Me escucha? ¡Sí! Déjenme, porque la tecnología es media una vez. ¡Listo! para ver cómo es ahora háganme un favor no sé si ustedes cuando van a una plática se ponen nerviosos entonces para yo poderme relajar vamos a hacer un ejercicio quiero que separen tomen una pareja agarren una pareja entre ustedes por favor y vamos a salivarla de diferente manera primero lo hacen Ceci y yo y luego ustedes lo hacen hola que tal hola que tal ahora ustedes por favor hola que tal hola que tal ahora hagamos se fijan los murmullos nos incomodamos eso son las emociones ahora nos vamos a salir un poquito de nuestra zona de confort y hola que tal hola que tal hola que tal hola que tal hola hola ok muy bien voy a decir un aplauso Más que ayudarles a ustedes, que ayudan a mí a relajarme. ¿Cómo no se relajan y dicen? O sea, ya venía así medio nerviosa y ahora ya salí de mi zona de confort. Yo voy a hablar, voy a tratarles un poquito esto que dijo Graciela. Muchas gracias por esta presentación. Sí me gusta mucho estudiar, pero me gusta estudiar mucho sobre el comportamiento humano. Porque somos una caja negra, ¿no? Les pasa que de repente, o sea, te ves en el espejo y dices, ¿y ese quién es? O sea, las reacciones que tenemos, la forma en cómo nos comportamos de repente con ciertas personas y no nos reconocemos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hablar hoy? De las emociones. Tomé un curso que se llama Creare para gestionar las emociones y es lo que les quiero compartir hoy. Porque a mí me dejó mucho conocimiento, como dijo Graciela, a mí misma. Entonces, empezamos. ¿Cómo incluyen las emociones en tu salud? ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que quiero que entiendan es que somos seres bioindividuales. Cada uno tenemos, o sea, somos únicos, somos una singularidad cósmica. Tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos retenimientos individuales, ¿cómo? Como la nutrición. A lo mejor a ti te hace, da un que te dice, mi producto aquí es muy bueno y a ti te hace un pelasco que te inflama, ¿no? Tenemos necesidades, retenimientos emocionales diferentes de otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos personalidades diferentes. A lo mejor ahorita a los que no les gusta que los toquen, así como que sintieron ronchas aquí adelante mis amigos, de, ¿cómo le voy a hacer así a un hombre, no? Esas son creencias que tenemos, ¿correcto? Tenemos necesidades energéticas, necesitamos, si somos, ¿cómo se llama? Ay, de alto rendimiento. A fechas de alto rendimiento necesitamos otros requerimientos, ¿no? Tenemos requerimientos de movimiento, de ejercicio físico. No es lo mismo un niño a una persona de 90 años o a alguien como yo de 60, ¿estamos de acuerdo? Tenemos requerimientos espirituales diferentes. Cada quien necesita, la parte espiritual es parte de nosotros y tenemos requerimientos microbiológicos. Ya después van a hablar las doctoras de eso. O sea, tenemos miles y millones de bacterias que nos afectan emocionalmente, ¿no? Y cada uno tenemos requerimientos individuales. A lo mejor lo que tú crees que el otro necesita, no es lo que tú necesitas o no es lo que esa persona necesita. Entonces, tenemos que empezar a auto-observarlo y a ver cómo soy yo. No te fijes en el del frente hoy. Relájate, siéntate y esta información es para ti. Hazme cuenta que nos estamos tomando un café y estamos platicando acerca de las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son sensores biológicos internos. ¿Qué significa sensar? Es valorar. Y es interno, es de cada uno de nosotros. Que dan cuenta de los estímulos percibidos. Fíjense la palabra percibidos. La percepción va a tener una importancia, una gran importancia en esto. ¿Qué impacta? Nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Las emociones las siente el cuerpo. A lo mejor no racionalizas, pero las siente el cuerpo. Y nuestra mente, obviamente, ¿por qué? Porque hacemos interpretaciones acerca de lo que está pasando allá. Y ahorita lo voy a explicar, ¿no? Para desencadenar, ¿qué? ¿Qué significa emoción? Viene del verbo latín mover. O sea, te está invitando a hacer una acción. Cada vez que tengas una emoción, tienes que escucharla, porque lo que quiere es que hagas algo. Entonces, desencadenación que permita cambiar su energía. No sé si ustedes han visto esta película. Si no la han visto, se la súper recomiendo. Aquí lo que quiero que se fijen es, porque a mí se me, así, ahora se me dicen, es que lo que te hacen allá afuera no tiene nada que ver. Tú creas tu realidad acá dentro y yo, ¡oh! O sea, ¿cómo crees si el otro me dijo del cuerpo y quien lo puso? ¿Cómo crees que yo voy a crear esto? Claro, o sea, tú interpretas lo que está pasando allá con el significado. Cada vez que quieras apuntar el dedo hacia alguien, primero diga, a ver, esta soy yo. ¿Qué es lo que está pasando con lo que estoy viendo? ¿Está haciendo mi corazón? A ver, ¿está haciendo alguien mejor? Sí, sí, sí. Bueno, porque ya se me estaba secando la garganta. Entonces, lo que quiero que se queden de esta imagen es que todo sucede en tu escenario interno de conciencia. ¿Ok? Ahora, rápidamente, esto es de toda una plática, pero se los voy a decir rápidamente. ¿Qué pasa? Percibimos algo allá afuera con nuestros sentidos. Vemos, escuchamos, pero ¿qué creen? Que aquí hay un filtro. Sintramos la información porque no, no. El cuerpo lo siente todo, con todo se queda. Pero nuestro cerebro no puede percibir todo. Entonces dice, esto sí es importante, esto sí es importante, esto sí es importante. Y hace filtros. Y después de que hace filtros, los percibe y dice, a ver, ok, voy a interpretar. ¿Interpretar de acuerdo a qué? A tus modelos mentales. ¿Qué son los modelos mentales? Tus creencias, tus paradigmas, tu cultura, tu biología. ¿Qué es todo un mundo? Vean qué es la interpretación de tus pensamientos y de tus evaluaciones. Después, ¿qué hace? Le da un significado y entonces, gracias a eso, le da un nombre y entonces siente. Tiene un sentimiento creado precisamente por esta interpretación que hiciste y te pide una acción. Para cada quien es diferente y lo vamos a ver ahorita con el que. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la función de las emociones? Las emociones tienen tres funciones. La adaptativa. El cerebro, lo único que quiere es que sobrevivas. No le interesa si eres feliz o no eres feliz. ¿Ok? Quiere que sobrevivas. Por eso se va a adaptar a lo que hay allá afuera. La social. Somos seres sociales. Los humanos somos los únicos que necesitamos a nuestros papás para sobrevivir. ¿Qué hacen las tortugas? Las tortugas esas van, dejan los huevos y se dan. O sea, les importa como sus hijos, ¿no? Y tú ya parece que vas a hacer eso, ¿no? Entonces, socialmente las emociones nos ayudan a eso. Y luego, motivacionales. ¿Por qué? Porque precisamente la emoción lo que quiere es que te muevas. ¿Ok? Lo que quiere es que te muevas, entonces, necesita motivación para moverte. Vamos a ver las adaptativas. Síguense muy bien aquí. Quiero que se queden con eso. Cada vez que recibimos una situación, lo que hacemos es, hay un estresor, hay algo afuera que te esté estresando. ¿Ok? No tomen fotos luego si quieren yo les mando la presentación. Pongan atención. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esos procesos cognitivos que vimos hace rato son así, ¿no? En infinito, ni cuenta te das. ¿Ok? Son automáticos y sin esfuerzo. Pero sobre todo son asociativos. El cerebro es bien loco. O sea, no quiere gastar energías porque consume muchas energías. Entonces, lo que hace es, ah, esto me sirvió, entonces lo guardo y empiezo a asociar. Hay algo allá afuera y dice, a ver, esto se parece a esta tarjeta, entonces voy a reaccionar así. Lo que quiere el cerebro es prevenir, o sea, se adelanta a los hechos, a lo que tú crees que es un registracional y es que lo pensé y dije, no. Muchas veces no tienes que estar demasiado consciente de esto. ¿Y qué pasa? ¿A qué se me va a reaccionar? Muchas gracias, Felisa. Entonces, ¿qué hace? Ante eso, tú tienes dos sistemas. El sistema de... ¿Cómo se llama? El sistema. No, si es el sistema de negocio, te paro. Es el otro. Es el sistema que te interrumpe, o sea, te bloquea. Déjenme, me acuerdo de la palabra. El comportamental y el sistema de activación comportamental. Todos tenemos los dos. Pero dependiendo cómo percibamos lo que percibimos, vamos a ir a uno o vamos a ir al otro. ¿Qué pasa si me voy al circuito de amenaza? Y esto véanlo y pónganlo en práctica en todo lo que les sucede. Viene algo de afuera, no sé, a lo mejor tu suegra, tu ex, algo que te estrese, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tu jefe, ¿no? Tu jefe, por favor. O no sé, una vida de piso, algo que sí. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el contenido cognitivo. Estás pensando. Eso te genera, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una pérdida. Perdí la pluma de mi abuelo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces, se genera una emoción, cual sea, no sé, algo que necesitamos empezar a aprender, porque somos unos analfabetas emocionales. Nos enseñan un montón de cosas en la escuela, matemáticas, historia, pero somos los más ausentes de nosotros mismos y aprendemos emociones más. Tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué sientes? Y se te queda miedo. ¿Qué siento? Dejé a una cara. Sentir, ahorita. Concéntrense y díganme, ¿qué tan conscientes son de su dedo gordo del pie derecho? A lo mejor ni siquiera se había dado cuenta que tenían un dedo gordo en el pie derecho, ¿no? No nos van a dar unos dedos. Tus latinos del corazón. ¿Lo escuchas? ¿Lo sientes? ¿No? ¿Verdad? Y dicen, híjole, estaré muerta porque yo no siento tus latinos del corazón. O sea, desconectamos la parte de acá con la parte del cuerpo. Yo les invito a que empiecen a sentir, a que se den cuenta cuando comen, cuando se bañan, cuando dan un abrazo. Empiecen a sentir qué partes de su cuerpo se despiertan para que empecemos a conocer nuestro cuerpo y nuestras emociones, ¿ok? Entonces, se genera una emoción y esta emoción lo que genera es un comportamiento. Si es en el circuito de amenaza, ¿qué crees? Me paro, me detengo, ¿no? O corro. ¿Por qué? Porque me siento amenazada. Acuérdense que el cerebro lo que quiere es sobrevivir, ¿ok? A lo mejor la amenaza, no sé, es dar una presentación. A lo mejor es invitar a alguien al proyecto. A lo mejor es contactar y te paralizas, ¿no? Entonces, o ¿qué puede pasar? Que te vas al sistema de activación comportamental, es inhibición. Gracias, sistema de inhibición comportamental. ¿Y qué pasa? El contenido cognitivo es una oportunidad, o sea, es algo que puedo hacer, que me va a dar un placer o uno que voy a poder lograr un objetivo. Entonces, la emoción es la motivación, la excitación. Cuando conoces a alguien, ¿no? Que te gusta y que te invita a salir, estás así que se te sale el corazón. Es muy sencillo, como un élite, te pone toda nerviosa, ¿no? Y los hombres ni se digan, porque aunque no se arreglen, también es la de corazón, ¿no? Para mí es correcto, ¿no? O sea, muy élite, muy correcto, ¿no? ¿Qué comportamiento, entonces? Por moverse hacia las metas, el compromiso, hacerlo. Entonces, acuérdense, esta es la función adaptativa. La tenemos, o sea, es innata. Entonces, o te vas por el circuito de amenaza, o te vas por el circuito de recompensa. Entonces, ve checando y ve, como dice, ve valorando, ve evaluando por cuál circuito te estás viendo. Después, la función social. Los seres humanos somos sociales por naturaleza, ¿están de acuerdo? Entonces, necesitamos al otro. Si no lo sabían, hay algunos de estos neurológicos que solo se prenden cuando estamos con otra persona. O sea, hay veces, si no estamos con alguien más, no se prenden. Entonces, ¿para qué nos sirven los circuitos de resonancia y las neuronas espejo? Hazte cuenta que son como la latina de internet, ¿no? La señal para comunicarnos con el mundo interno del otro. No me digas que no te das cuenta cuando llega alguien, ¿no? Y sientes nuevo o luego algo. O te cayó bien o te cayó una pila y dices, sí, sí, ni lo conozco. Y sientes una, muchas veces, una aversión. Ah, ¿qué te ha pasado? Levanten la mano. Y para bien y para mal, ¿no? Es precisamente esa función social. ¿Por qué? Porque el cerebro se nutre con el otro. Crecemos con los demás. Por eso es importante la asociación. Por eso es importante muchas personas que viven solas, que no tienen a nadie más, ni siquiera una mascota, mueren más rápido. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto es todo un me impacto. Fíjense bien. Se prende. El dolor social es igual al físico. El circuito neurológico es lo mismo. O sea, se prende el mismo circuito. ¿Esto qué significa? Que si alguien te rechaza, si alguien te habla mal, tú sientes el dolor físico. Sí, sí, sí. ¿Qué les ha pasado? Pero entonces, es que me dolió muchísimo que no me pegara, que no me contestara. Y no entiendes por qué es ese dolor. Es por eso. Porque se prenden los mismos circuitos de dolor físico que del dolor social. Entonces, yo te invito a que pienses cuando hagas algo, qué impacto va a tener sobre el otro. Porque a veces decimos cosas y ahora sí que las vomitamos. Y no sabes qué impacto tuvo sobre el otro. ¿Ok? Y después, la función motivacional. ¿Qué pasa con el estatus? ¿Qué es el estatus? Todos queremos sentirnos reconocidos, que nos vean, que nos valoren. ¿No? ¿Qué pasa cuando no pasa eso? O sea, se va el circuito al circuito de amenaza. Entonces, aparte de que siempre vamos a estar prendiendo o uno u otro. Entonces, en el estatus pasa la certidumbre. ¿Quién más sentido incertidumbre? Yo ahora con la palmería no me diga, ¿no? Que dice, no sé ni qué hubo pasado. O sea, estaba sanjeado, voy a perder el trabajo. O sea, yo vivía sola. ¿No? Entonces, yo, literalmente, me sentaba, tenía un balcón que daba al segundo piso, no tenía nada que enfrentar. Porque andaba. Me sentaba, tenía un balcón que tenía pasada. Un coche, cada corto se saltaba. O sea, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. Afuera, nadie. ¿No? Pero yo, como buena le decía, ¿usted cree que así? Hija, vamos a comer, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Cuando llegaba a casa de mi hija, fíjense, lo que era el miedo, ¿no? Me desinfectaba, pero por todos lados. ¿Es que tú no se en la calle? Pues sí, yo voy a mi súper, yo voy aquí, yo voy allá. O sea, la vez que yo no tenía miedo, ¿ok? Pues por todo lo que me tomo de vitaminas y con todo lo que me cuido, pues la vez que a mí no me daba miedo que me diera con una gripe, ¿no? Pero, ¿te ha pasado que tienes incertidumbre? ¿Se te ha prendido el circuito de amenaza? Y te paraliza, de repente, no sabes ni qué hacer. Pero, ¿qué tal cuando estás en ruido? Cuando tienes la incertidumbre de que todo está pocamado. Soy mi producera, ¿verdad? Así que, no me daba nada. Relájense, esa es mi personalidad. ¿Ok? O sea, ¿qué pasa? Que te vuelves creativa, o sea, empiezas a hacer planes y haces y todo. Entonces, empiezan a observarse qué circuitos se les prenden. ¿Ok? La autonomía. ¿Qué pasa cuando no te dejan hacer lo que tú quieres? ¡Uy! ¿No? Así como que te estresa un poco, sobre todo cuando tienes jefe, ¿no? No, no es que era incertidumbre. O sea, es igual, o sea, cuando no hay autonomía, se prenden los diferentes circuitos. Bueno, que no se diga la vinculación. O sea, sienten ustedes, no me digan que no, cuando tienen una amiga o un amigo que le cuentan todo, te dicen, si se te conoce, le pega, va, o sea, no me juzga, ¿sabes? Ni lado de lupus, ni lado de oscuridad, ¿sabes? Ahora sí que todos mis pecados capitales y más, ¿no? Y cuando esa amistad se pierde, ese vínculo se ronja, ¿qué pasa? O sea, te sientes amenazada. Ajá. Las personas que nos hemos divorciado lo hemos sentido grueso, ¿no? O sea, no saben ni qué hacer, ni qué, te sientes así como, híjole, es que tantos saben, tantos, ¿no? Entonces, la vinculación es súper importante. Aprendan a vincularse con el otro. ¿Ves? La equidad, igual, ¿no te pasa que se te prende el circuito de amenaza cuando ves que tu jefe tiene un favorito? Que dices, o sea, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy de que te aplicaba a trabajo y llego temprano, bla, 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 y el otro tiene su preferido normalmente, no es nada con traduzones, ¿eh? Pero es uno de casal, ¿no? Que no hace nada y lo beneficia y tú, o sea, ¿qué pasa? ¿no? Se te prende el circuito de amenaza. Quiero que entiendan este modelo ¿por qué? Porque se está prendiendo y apagando, siempre. Entonces, la idea es que se conozcan y déjenme apagando porque si no, tenemos tres seres, tenemos un cerebro, ¿ok? Pero dicen, los estudios han visto que está dividido en tres, el vertigado a qué nos invita actual, ¿por qué? Porque queremos sobreprimir. Entonces, va a ir con todo. ¿Te ha pasado que un día te has enojado demasiado que te sorprende? ¿Qué dices? ¿No entiendo esta reacción? Ajá. El índico, el índico es para asociarte y el neoportes es para pensar ese que te hace reflexionar, ese que te hace me detengo a ver ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué fue lo que me hizo enojar? O sea, ¿qué carambas? ¿No? y haces un análisis, una reflexión del pasado y del futuro. Los tres cerebros, antes se pensaba que en el índico, ¿por qué me ha hecho el apodo? Sí, se pensaba que en el índico estaban las emociones y resulta que con las investigaciones, no en los tres hay emociones. ¿Cuáles son las emociones del reptiliano? ¿Cuál es el reptiliano es? O sea, sobrevivo. ¿Ven? La primera es la curiosidad. Te sales, o sea, quieres ir a ver más. Gracias a eso hemos evolucionado y ahora tenemos los celulares, o sea, tenemos el wifi que dices, o sea, no tiene caso, bueno, así que ustedes son jóvenes, pero en mi época era el teléfono, o sea, y hacías pila, mi papá era el doctor y teníamos dos teléfonos, uno privado para el patrón, ¿no? porque lo necesitaba porque era el doctor y éramos diez hijos, entonces imagínense con un solo teléfono, hacíamos con él, apúrate, ¿no? Entonces, esta curiosidad hizo que fuéramos evolucionando, ahora poca gente tiene teléfono en su casa, gracias a esta curiosidad, el miedo, el miedo a qué, a escapar, o sea, tengo que sobrevivir, escapo, ¿qué se te activan? Las piernas, ¿no? La ira, es protejo mi territorio, o sea, esto es mío, el problema es que consideras como tuyo, ¿qué ha pasado que vas al club, ¿no? Y no hay nadie, entonces agarras un locker y dices, ok, llegas al otro día, tres semanas, el mismo locker, y a la cuarta semana llegas y un insensato hijo de Dios ocupó tu locker, y dices, ¿por qué ocupó mi locker? ¿qué ha pasado? Se ríen y se enojan porque es su propiedad, ¿qué consideran su propiedad, ¿no? El deseo, el deseo es ese deseo de satisfacción, aquí está el deseo sexual, pero también está el deseo con un chocolate, ¿qué ha pasado? ¿qué? Aquellos que tenemos adicción a los pastos, a las harinas, es, ¡ay, qué pan! ¿no? Y, a ver, o yo como el café, ¿no? Entonces, el cuidar, este es bien importante y quiero que, es cuidar, a tu tría, pero también es cuidar lo que a ti te importa, porque a lo mejor no tienes hijos, pero tienes cosas que cuidar. Y es, o sea, estas emociones son bien difíciles de dominar, o sea, de gestionar, ¿por qué? Porque es el reptiliano, ¿no? O sea, ¡ah! Voy a sobrevivir, ¿no? El pánico y el juego, el juego que es lo que hace. Ahorita, no sé si han escuchado hablar de la gamificación, muchas empresas están haciendo juegos, ¿para qué? Porque te pone al igual, o sea, cuando tú juegas algo, estás igual que cualquiera de tu, sobre todo en las empresas, de cualquiera de tu jerarquía, ¿no? Estar con un igual. Luego nos vamos a las emociones del índico. Fíjense, las emociones del índico, dice, su prioridad es reproducirse para la ganada, ¿no? Dices, yo ni hijos tengo, ¿para qué no? Yo sí tengo, y voy a ser abuela por sí. Eh, luego, hablando de emociones, luego, te hacen interactuar, integrar y convivir. Fíjense muy bien en estas emociones, todas son con el rostro, ¿por qué? Porque el otro se tiene que dar cuenta de cuál es mi emoción. Y eso es a nivel mundial, no importa que sea chino, japonés, mexicano, tailandés. Te das cuenta, cuando le dices a tu pareja, tiene una jeta, ¿visbid? ¿no? Y le preguntas, ¿estás haciendo cabal? No. ¿Tienes amor? No, no tengo nada de ese favor, pues iré a tu cara, porque me están diciendo otra cosa. Todas son con el gesto, con la cara. Después, siguen las emociones de la neocorteza, fíjense, aquí ya vamos más profundo. Son emociones de condena. Hay gente que no le gusta ver a dos del mismo sexo, ¿no? O sea, los ves ahí expresándose amor y los goles, ¡ay, corra, eso me ha tenido, sí, no sé, 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 pero aparte que es una emoción del neocorteza y tiene que ver con tu cultura, con tus valores. Luego están las emociones relativas al sufrimiento ajeno. No me digan que a todos se necesiten las emociones de autoconciencia empiezas a reconocerte, a verte, a decir, ¡ay, qué me está pasando! ¿no? Para mí y para madre. Y las emociones de admiración. Empiezas a mirar al otro, a ver qué. O sea, dices, híjole, esto de esta persona me encanta, ¿no? No te va a encantar todo, ¿verdad? Pero hay cosas que sí tenemos que... Luego, ¿qué diferencia hay entre las emociones, sentimientos y estados de alma? ¿ok? Este siempre va a haber un estímulo, siempre una emoción, siempre hay un disparador. Se llama estímulo emocionalmente competente. Está muy, muy... Chupalpichón. Es algo te prendió el puente, ¿no? Hay una emoción, o sea, algo despertó en ti una emoción. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Ya que viene la emoción, viene la comprensión y ahí es donde, ¿vale? Chupamos faros. ¿Por qué? Porque aquí, eso ya hace la interpretación, ¿no? Y dices, es que me vio feo. Y entonces te enojas, porque dices, híjole, es el hijo de Dios, ¿no? Me vio feo, y quién sabe qué. Entonces, esta es una historia, carnival. ¿Se acuerdan de la imagen que les dije? Y entonces traes recuerdos de cuando tu mamá te la dañó por no sé qué, ¿no? Cuando no sé qué. Y ni sabes por qué, porque a lo mejor este estímulo viene de tu infancia. Puede venir incluso del espíritu, de los sentimientos que recibió el espíritu. Entonces, muchas veces hay que estar abusados para que empiecen a documentar ese estímulo que fue. ¿Ok? Entonces, viene la emoción y aquí les digo, viene la comprensión y entonces ya, le das un nombre y le das un significado. Tu vida depende de los significados que le des a las cosas. ¿Ok? Entonces, viene el significado o la comprensión, ¿ok? Y entonces viene el sentimiento. Es que me hizo enojar. Nadie te hizo enojar corazón. Tú con tu interpretación, con el significado que le diste, te enojaste. El otro hizo lo que hizo. Y no con eso quiere decir que no tenga algo que ver. A lo mejor el otro se te quería hacer enojar. Pero la que decidió enojarse, fuiste feliz. Y luego, si este sentimiento se mantiene en el tiempo, entonces se viene en un estado de ánimo. Los estados de ánimo son súper importantes. Siempre estamos en un estado de ánimo. Y el estado de ánimo o te sube o te baja. ¿Qué pasa si el estado de ánimo no te está, bueno, tú no tienes que estar consciente de que así es, pero lo puedes cambiar. ¿Sabes por qué lo puedes cambiar? Ahorita te lo siento, ¿por qué? Pero quiero que empiecen a percatarse de cuáles son sus estados de ánimo y cómo tú tienes la decisión de cambiar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la percepción de la emoción? ¿Cómo se manifiestan? Se manifiestan tres canales que están conectados. Uno es pasear, o sea, posturar. Cuando estás enojado ¿cómo estás? Así, ¿no? O sea, ¿cómo qué? Y cuando estás triste, ¿cómo estoy? ¿Cómo se manifiestan? La pobre está madre, ¿no? Entonces, empieza a reconocer tu rostro, claro, no te lo ves, pero sí lo siente. O el otro te sigue en este. ¿Ok? Después, viene lo fisiológico. ¿Qué pasa cuando te da miedo? Te empieza a latir el corazón, la sangre empieza a volvear más fuerte, o sea, todo se va, toda la energía por las otras se va a las piernas, porque al menos lo que quieres es correr, o a lo mejor lo que quieres si estás enojado viene al otro brazo porque le quieres romper la risa que está enfrente, ¿no? Y el otro es lo que viene en la cabeza. ¿Qué pasa cuando estás triste? Razones y bala. No, ¿sabes qué? Ahorita no me pides que resuelva este problema o no. No, le voy a decir absolutamente nada. Entonces, ¿qué puedes hacer? Cambiando tu fisiología. Ahora los ojos para atrás. Sientenlo por luego el estado de ahí no cambia, así te sientes poderosa, así de que ¡ay! Tiene un campeonato, ¿no? Si estás llorando, voltea para arriba y déjame que llorar. ¿Por qué? Porque la fisiología en dos, o sea, en segundos, dice Tony Romes. Yo tuve la oportunidad de ir a ver a Tony Romes y sí está, cañón, o sea, el tipo está y sí, ciertamente, brinca más. Tú dices, qué guayasada, pero brinca. Hay todo en tu casa, ¿no? Ahorita no, porque así de ahí es ridículo, ¿no? Pero brinca, o sea, levanta los hombros y vas a ver cómo tu estado de armo cambia. Porque el chiste es que empieces a ver cómo puedes convertir ese estado de armo en una cosa que te aporta, que te ayude. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Este lejos les pasó la... ¿la cómo se llama? La liga, porque está, que se llama, ¿quién sabe? ¿Te le hagas emocional? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Un amigo se enoja, siente el miedo, imaginas que se va. Es lo que pasa en tu cabezona. ¿Ok? El miedo, ¿qué es? El miedo es, tienes miedo de que algo vaya, algo malo vaya a pasar. ¿De qué hago? Que a ti te importa estar volviendo un riesgo. Piénsene, cuando alguna vez les dio miedo. Y díganme, si no, es porque estaba en riesgo algo que para ti era valioso y para ti. A lo mejor puede ser tu dignidad, a lo mejor puede ser, en el negocio es típico, ¿no? ¿Qué va a decir? Yo que estudié, actuaría, y no sé qué, ahora vengo vitaminas, ¿no? Y si te dicen, o que si te dicen, también voy a estudiar de patamar de mi vida, Dicen, pues es que no hay que vender vitamina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesita? ¿Qué te está pidiendo el miedo? Acuérdense que te está pidiendo algo, te hay que apurarme muy rápido, ¿ok? El miedo te tiene una disminución del riesgo, una preparación y protección. Cuando canalizamos nuestro miedo a través de acciones concretas, ¿qué puede minimizar ese riesgo? Entonces, disminuye la posibilidad de sufrir una pérdida. O si la vamos a sufrir, a menos que el impacto sea el menor posible. ¿Ve? ¿Qué pasa? Siempre hay un detonador, ¿se acuerdan del EES? ¿Qué le dije al detonador? Hay algo que te puso en esa emoción. En este caso es leer noticias aterradoras. Entonces, empiezas, estás en un estado emocional medio tétrico, llega tu amigo, se enoja, ¿no? vas a buscar a tu base de datos a esas asociaciones que hace el cerebro, ¿no? Y sacas y dices, y te recuerda al abandono cuando te abandonaron. O sea, obviamente, eso pasa así en mi cuenta. ¿Verdas? ¿Verdas? ¿Tú qué haces? Tienes una reacción en el cuerpo, para mí no me quedan en el cárcel. ¿Qué dice? Así. O sea, hay una reacción en el cuerpo, empieza a palpitar tu corazón, hay una reacción en tu mente, y tienes una respuesta, ¿ok? ¿Qué pasa? Que podemos tener varias respuestas, pero hechizas que seamos conscientes. ¿Qué pasa si lo que viste es noticias aterradoras? Bueno, te peleaste con un amigo, un amigo, oye, ¿te acuerdas? La respuesta es que sea, oye, es que recuerdo que somos muy buenos amigos, que tenemos tantos años, entonces, tu estado emocional cambia. Hay diferentes, bueno, vente más rápido. La saturación emocional al oído del, 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 de la gente se puede emocionar, ¿ok? Te ciega, la emoción te ciega, o sea, no te da tiempo de pensar, entonces, tienes que hacer un alto parar y dejar que cobran un tiempo, ¿ok? Y luego, detenernos, o sea, con conciencia, con la mente al menos antes de responder y poder elegir esta respuesta. Esto es un trabajo, no de una plática, ¿ok? Es un trabajo de llevar una bitácora diaria de cómo estás respondiendo, qué estás haciendo, que observas y apuntas, porque no se te olvide, entonces, les recomiendo que hagas esto. Hay, aquí viene todo la cronología, viene una condición previa, llega un evento que condicionó a tu emoción, vas, tú vas en datos, buscas qué, eso lo que te hace es que reacciona, un cambio físico, un cambio mental, porque aquí le das significado a lo que pasó y tienes una respuesta constructiva, una destructiva o una respuesta antigua, ¿cuál quieres tener tú? hay diferentes intensidades dentro de las emociones, es la misma emoción pero es dependiendo de la intensidad y la intensidad depende de la circunstancia, ¿cómo respondemos? podemos responder de diferentes maneras, ¿ok? en el miedo puedes evitar y decir, no, me da miedo y dije, entonces vas y le das la vuelta, ¿no? puedes paralizarte, ¿cuántos de ustedes no se paralizan ante algo que sucedió? ¿no? o sea, no sé qué será, yo me quedé precificada, ¿qué vamos a hacer? vamos a autoindalar esa emoción lo que quiere de ti, ¿qué historia te estás contando? ahora pregúntate, ¿qué historia es? ¿qué es lo malo que puede suceder? ¿qué tan probable es que suceda? después a que ustedes hacen una historia y dices, o sea, no puede ser que esto pase, ¿no? poder evitar que suceda, esto, no intentarlo que inventarlo, ¿cuántas veces con miedo te has quedado paralizada? Pregúntate, ¿y qué pasa si no intento? ¿qué es lo peor que puede pasar? ahora vamos rápido con el enojo, me voy a ir más rápido porque nosotros nos termino, ¿ahí? ¿aquí viene que el enojo que alguien trasmedió un límite? entonces, lo que tú quieres es, requiere un reclamo o un esfuerzo por establecer los vínices no esperados y también exige un reparo de lo dañado, ¿para qué? ¿para qué no lo vuelvan a dañar? las intensidades, digo, sí, ¿cuáles son las intensidades y cuáles son? o sea, puede ser fastidio o la furia que llegan a los golpes, ¿no? ¿cuáles son las respuestas? todas estas, les voy a pasar la presentación así es que no se me preocupa, ¿ok? ¿qué te tienes que constar? ¿de qué le molestó? ¿no? ¿quién hizo qué? ¿cómo lo sé? ¿qué límite transgredió? bueno, su límite es el mismo que el mío. Luego nos vamos con la tristeza, la tristeza es que perdiste algo, algo para ti valioso fue una pérdida, ¿ok? es la expresión de dolor que produce una pérdida, ¿qué tenemos que hacer? hacer el luto, date permiso de hacer el luto, perdiste algo, ¿ok? hacer el luto, honra la muerte y se enfía con lo que te dije y eso nos permite empezar a hablar futuro, ¿cuánta gente no sé qué va a hacer a ver los lutos, ¿no? ¿cuáles son las diferentes intensidades de las emociones? ¿cuáles son las respuestas a esas emociones? ¿cuáles son las preguntas que tienes que hacer? ¿ok? ¿qué son las distorsiones? son las percepciones mal hechas para nosotros, ¿ok? hay diferentes, les voy a hablar rápido de alguna, pensamiento de todo, nada, o sea, o es algo o es negro, no hay crisis, luego, debo, ¿cuántos deberías no tienes en tu cabeza? es que él debería haber hecho esto o yo debería haber hecho esto, ¿no? echarle la culpa, no, es que él me hizo o es que él me hizo, personalizar, o sea, todo lo que tiene que ver conmigo, o sea, todo lo que están haciendo es para darme la trope, la lectura de mente, o sea, que adivinen lo que está pensando y lo que está sintiendo el otro, ¿ok? racionalidad emocional, o sea, si me siento fracasado entonces eso quiere decir que soy un fracasado, eso es una distorsión cognitiva, ¿cuántas distorsiones tienes tú? Esa es la pregunta, ¿ok? que empieces a observarte y que empieces a ver qué está pasando contigo, porque estas distorsiones, o sea, son distorsiones, si tú ya las ponemos tan adentro, vos estás diciendo le has leído la venta a alguien, no, es que este le quiere para ti, ya le, ¿no? es que le quiere en la caja, o es que quiere conmigo y el otro pero ni nada, pero para nada, ¿no? o sea, le duran tiene que hacer bien, eso significa que sí, ok, ¿qué tenemos que entender? tenemos que entender que el corazón tiene razones, que la razón ignora, exacto, ¿sí se ve? sí, ¿cuántas veces lo que tenemos que hacer, chicos, es conectar de aquí para acá, la distancia que tenemos que saber manejar se llama 12 centímetros y aquí tienes que empezar a conectar tu corazón con tu cerebro porque lo tienes desconectado, lo tienes desconectado, no sabes qué te está pasando pero tampoco quieres averiguarlo, eres un ausente de ti, entonces empieza a hacerlo, ahora, ¿qué necesitamos desarrollar la maestría emocional? nada más les voy a dar una probadita porque va a haber más plática después, ¿qué tienes que hacer? Autoconciencia, saber, tener la capacidad de saber qué está ocurriendo en mi interior, porque, ¿qué crees? Todo ocurre dentro de ti, todo ocurre, quien está dando significados, quien está sintiendo, o sea, ¿quién piensa por ti? ¿quién siente por ti? ¿quién decide decir o no decir algo? ¿quién decide actuar o no actuar? Pero tienes un poder maravilloso que es el poder de elegir y también es tuyo, ¿ok? Después, autoaceptación, acepta la emoción, tómalas, o sea, te está diciendo algo mal, no hay emociones ni buenas ni malas, son emociones que te están pidiendo que actúes. Entonces, sin juicio, te diga, a ver, me enojé, ok, ¿qué límite te lo aprendió de este hijo de Dios? ¿no? Ok, ya vi, ¿qué límite? Ok, ese límite es mío, ¿no? No es de él, esto es que tengo que hacer, decirle, ¿sabes qué? Esto no, ¿ok? Autoregulación, te tienes que dar espacio a tu emoción, pero ¿qué hacemos, retenidos? Te enojas con alguien y te quedas callando y el hijo o se te hace, ¿no? Y luego te quedas pensando es que me hizo que te doy, te vuelves a pasar, o sea, pasa tiempo y vuelves a recordarte y te vuelves, o sea, traes a la fisiología otra vez ese enojo y ese cortisol que te tiene, ah, ¿no? Entonces, hay que empezar a regular, ¿no? Esa es una habilidad que todos tenemos que aprender para parar y decir, a ver, ¿cómo quiero reaccionar? O sea, ¿deca persona que esté enfrente de mí es importante? ¿Por qué carajo te voy a gritar? ¿O por qué le voy a gritar la mano? ¿No? No, a ver, detente, porque es importante para ti y aunque, no sé, importa que para ti se merece el respeto del cuerpo. ¿Auto interacción? ¿Conoce la historia que está dando origen a esto? O sea, estás ahí haciendo una historia de terror, pero es tu historia. Entonces, averigua con las preguntas. Después, autoexpresión, que puedas expresar eso que tú sientes para que el otro sea empático y sepa por qué carajo estás enojada o enojado o porque tienes miedo o porque estás alegre, ¿no? Porque nunca les decimos al día de hoy es que me gusta que me mandes flores, ¿no? Ahí, por ahí. A todas las mujeres chicas, tú sabes que me mandes flores. Bye, bye. Ahora, ¿qué necesitas? Autoobservación. Te tienes que observar. Pero apunta, yo cuando tomé este curso a que me quedan en una bitácora, o sea, me quedó seis meses durante la pandemia y tenía que escribir todo, pues con un año mucho que hacer, me puse a escribir. Pero dices, híjole, ¿de veras estoy sintiendo esto? O sea, te empiezas a conocer. Entonces, auto-observa. Y ya para terminar, ¿con qué te quedas? ¿Qué has aprendido hoy de ti? ¿Y qué medidas tomarás a partir de hoy? Espero que les haya perdido y que lo apliquen, como dijo García. Muchas gracias.